Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abrete el cinturón porque estamos a punto de enterrar este reino del coraje. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más al quinto capítulo de Espacio Cultural, el podcast en el que vamos a cruzar varias fronteras y tratar de mitigar la distancia con una compañera, una amiga que tuve el placer de conocer en la universidad. Saludos, Unicatch. Y pues fue algo de lo bueno que se puede rescatar de mi experiencia universitaria. No digo que haya sido pésima, pero hay pequeños tesoros que se pueden rescatar ahí. Entonces vamos a darle la palabra y a invitarla a que se presente con sus propias palabras. Camila, ¿cómo estás? Buenas, muchas gracias. Bien, estoy muy bien. Yo soy Camila Brú, soy de Argentina y así como bien decía Rafa, estuve un semestre de intercambio en Unicatch en 2018 y compartimos algunas materias en ese paso por la universidad. Me parece perfecto, muy concisa, como siempre lo ha sido. Y bueno, quiero empezar con este primer punto porque me parece que nunca te lo pregunté cuando estábamos, o sea, nunca te lo pregunté de manera personal. Pero, ¿cómo fue tu infancia o qué relación tenía, qué papel jugaba el arte en tu infancia, sabiendo que, por ejemplo, yo sé que tú tienes cierta afinidad al arte en general, precisamente a la música por tu familia, pero ¿cómo fue tu ambiente en la infancia? A ver, mis padres ambos son músicos de distintos estilos, digamos. Mi papá está más en la rama clásica y mi mamá es más en la música popular. De hecho, tiene un grupo de música para chicos, un taller de música para todas las edades, pero principalmente para niños y adolescentes. Entonces, ya desde el núcleo familiar base es algo que siempre estuvo presente. Después, digamos, en la familia más extensiva, del lado de mi papá, los ocho hermanos que son, son músicos. Mi abuelo era músico. Entonces, ya viene como de varias generaciones antes. Y del lado de mi mamá, mi abuelo es fotógrafo. Fue uno de los grandes fotógrafos acá de Argentina, de la mayoría de los artistas. Y laburó mucho para lo que eran los sellos discográficos y las gráficas acá. Así que también hay como de los dos lados, hay una influencia bastante grande de lo artístico. Ok, esa respuesta me parece muy interesante, Camila. Y precisamente empiezo a enlazar diferentes puntos que comentas ahorita y que ya tiene como relación esta cuestión a la que actualmente te dedicas, que es una cuestión que tiene que ver con lo audiovisual, como lo decías con la fotografía de tus abuelos y con la música por parte de tus papás y de tus otros abuelos. Entonces, ahora vamos a hacer la pregunta letal. ¿Qué te llevó a decidir estudiar y enfocarte en esta cuestión de lo audiovisual? ¿Qué pregunta? A ver, creo que fue un poco de cantando, o sea, a la hora de estar terminando el secundario y tener que ver qué hacía, para dónde seguía y para dónde, qué estudiar, digamos, a nivel universitario terciario y como seguir un poco el camino del estudiante, empecé como a barajar distintas opciones. Ya venía estando en el mundo más que nada de la parte de edición, de video. Bueno, en todo lo que es la música siempre, pero en lo que es audiovisual, ya varios años antes de terminar el colegio estaba editando videos o haciendo proyecciones, por ejemplo, en los shows en vivo del grupo de mi mamá o cosas así, como que ya venía un poco metida en ese mundillo. Y, bueno, fue como, voy a probar por acá sin demasiadas certezas de lo que estaba eligiendo. Fue como, bueno, no sé, letras no, contable no tanto, ingeniería no tanto, o sea, como todas las carreras capaz más pesadas, tradicionales, no me llamaba ninguna, capaz que era más lo social, más psicología, era una opción. Y fue como, bueno, no, voy a averiguar por las más artísticas a ver qué es lo que me llama dentro de los planes de estudios que hay acá y dentro de las posibilidades de las universidades públicas. Y, nada, dije, bueno, pruebo. Y me anoté en principio en la ENERC, que es la que acá depende del INCA, que es el Instituto Nacional de Cine. Que entra muy poca gente. Entonces, era como, bueno, lo tengo como primera opción. Y como opción B, el di una, ahora una, que es donde terminé. Porque entran 10 personas por orientación. Entonces, el caudal de gente de inscripciones está arriba de, no sé, 5,000. Y entran 70. Entonces, el porcentaje era bajo. Había una gran posibilidad de no llegar a ingresar. Y dije, bueno, voy a probar. Y no se dio. Así que empecé en la una. Y después no quise volver a hacer el ingreso a la ENERC. Seguí como en ese camino. Y me fue gustando. O sea, me pasó también que en ese camino yo entré muy decidida con hacer montaje específicamente, toda la parte de edición y postproducción. Y a medida que fui transitando los primeros años de la carrera y tuve como un muestreo de las otras orientaciones que habían, me crucé con la producción y fue como, necesito hacer esto en conjunto. Así que fue como, bueno, ahí se fue virando un poco el eje inicial. Y no solo hice montaje, sino que hice producción también. Pero fue así como medio ir descubriendo a la hora de ir haciendo. Y no es algo que capaz tenía 100% definido antes de empezar. Ok, ok. Eso se escucha verdaderamente interesante. Y, bueno, para las personas que nos vayan a escuchar y que no necesariamente se dediquen a hacer todo esto, digamos, ¿qué del montaje? O sea, de todo lo que hacías, que tú mencionas el montaje y la producción, digamos, ¿qué salto había que hacer para estar de un estrato a otro? ¿Y qué cosas te llamaron la atención de la producción? Ok, vamos por partes. Por un lado, lo que es montaje es más un trabajo, no te digo solitario, pero sí más individual, de estar vos como editor o editora adelante de la computadora y mirando muchas veces el material y buscándole la vuelta, más allá de poder tener como una guía de un guión previo, de un guión técnico, o sea, de la progresión de planos que ya está pensada capaz desde el rodaje, más en lo que es ficción, por ejemplo, siempre hay como un trabajo de descubrir cómo contar en ese momento con ese material y con ese primer acercamiento en general, porque el montajista no suele estar en los rodajes, idealmente está desde antes del rodaje laburando un poco el guión y algunas cosas previas a salir a filmar, pero no siempre se da, entonces es como un primer acercamiento a eso y ver qué es lo que se puede formular y las distintas formas de contar con un mismo material, que eso es algo que a mí me llama mucho la atención y me parece que es súper interesante en lo que es ese trabajo. Después saliendo un poco de la ficción y, no sé, yendo más a un ámbito documental o como saliendo un poco de ese esquema, también es como ir descubriendo las distintas formas de narrar desde distintos puntos de vista, capaz con un mismo material y lo que genera poner un plano primero seguido de otro y no al revés, como las distintas sensaciones que esa progresión puede llegar a generar. Eso fue una de las cosas que más me llamó la atención y me llamó la atención desde el momento cero en el cual empecé a editar y siempre me interesó. Pero es un trabajo como más de poca gente, es como no tan social en algún punto. Si bien hay equipos de postproducción y tenés reuniones en general con el director y demás, es como bastante de unos, uno o dos personas con la computadora, digamos, o con el equipo en la isla de edición. Por otro lado, lo que es más la parte de producción es más el macro y un poco es el sostén de principio a fin del proyecto en general. La coordinación, un poco de todo, el poder, no sé, desde lo que es la coordinación inicial de ver qué es lo que se necesita, de conseguir todas las cosas, de buscar a la gente necesaria, de intentar formar los equipos, no sé, conseguir los equipos para filmar, no solo el equipo humano, sino como la parte técnica, poder generar un clima laboral que sea ameno para todos y que estén como todos medianamente contenidos y cómodos. Es como parte un poco del macro y hace mucho más un laburo social que un poco se correspondía más con mi idea de capaz en algún momento seguir por el camino de la psicología o algo como más desde ese lado, más con el vínculo con un otro y poder como formar equipos de trabajo y no tanto algo individual, algo como más del laburo colectivo y no tanto yo sola en una habitación editando. Entonces, esas son como, para mí, punto de vista, los dos grandes como ejes que lo dividen. Después sí entran como las cosas más técnicas, ¿no? Pero a grandes rasgos creo que son esas grandes diferencias que tienen una parte y la otra que me parece que están buenísimas ambas, pero no quería quedarme afuera de pasar por esas dos. De hecho, hoy estoy más en producción que en montaje. Ok, eso que dijiste al final, que estás más en producción, que el montaje viene a bien porque hacia allá es donde queremos dirigir la plática, pero antes quiero mencionar que gracias a ti un pequeño grupo de gestores y promotores de las artes que no sabían nada del cine y que el maestro que nos iba a dar clases como que no tenía la misma intención que tú tenías, pues tú nos pudiste regalar una experiencia acerca de cómo se hace o cómo se tendría que hacer o bueno, los elementos que se tendrían que utilizar para realizar cualquier material audiovisual, cosa que en lo personal a mí me encantó, me encantó poder estar detrás de la cámara, o sea, ya hacía fotografía o al menos practicaba la disciplina, pero nunca me había animado yo a grabar algo, a hacer algo en concreto y pues bueno, eso también me demostró que no necesariamente tengo que ser solamente yo, sino que hay un trabajo en equipo que se realiza y que no necesariamente todas las ideas buenas o las ideas que se logran concretar vienen de tu mente, sino vienen de un cúmulo de personas que están dialogando y debatiendo sobre qué cosas hacer y eso me encantó, todo menos las horas detrás de la computadora, eso sí te lo puedo hacer, pero pues es cierto, es cierto, Cami, que has progresado y que has decidido estar en la producción por esa cuestión que mencionas sobre la soledad y sobre de alguna manera el tedio que resulta ser estar editando y estar como responsable de todo el resultado al final de cuentas, ¿no? Pero bueno, hablando de producción, como te decía, quería preguntarte antes de que menciones a qué te dedicas sobre tus estilos, porque también creo que los estilos tienen que ver con las expectativas y tus referentes. ¿Cuáles eran tus referentes antes de pasar a esta cuestión de la producción en cuanto a la disciplina audiovisual? ¿Y hacia dónde más o menos querías tú dirigirte y si la cuestión resultó siendo para otro lado y no para dónde pues sus proyecciones iban? La realidad es que no sé si tenía como, de hecho no sé si los tengo ahora, como referentes claros de decir, bueno, me gustaría ir para acá o para allá porque sigo a tal y tal persona o tal estilo, de hecho por eso creo que nunca tuve tan en claro si era por acá el camino y 100% definido de decir, quiero hacer cine porque soy fan de, no sé, Lucrecia Martel por decirte alguna directora o no sé, o sea, como que nunca me fanaticé o tuve así como un referente fijo, claro, sí creo que lo que más me movía y me sigue moviendo es esto, el poder como contar distintas historias desde distintos puntos de vista y las diferentes maneras de contar en algún punto como con lo mismo la cantidad de cosas que podés decir dependiendo del orden que le des y del énfasis que le pongas. entonces creo que siempre lo que más me movió no tanto fueron estilos o referentes sino esto como poder darle voz a ciertas cuestiones que capaz no se les dan lugar o no se las muestran de ciertas maneras que creo que fue un poco lo que sucedió cuando fui para allá y pudimos hacer el corto y demás y fue una experiencia que estuvo buenísima o sea, para mí y creo que para ustedes también como desde lo colectivo de poder romper ciertos esquemas y poder hacer cosas que no se habían hecho y poder darle voz a ciertas cosas que pasan y que están ahí pero que capaz que no se pueden llevar a cabo o no se les dio lugar hasta ese momento por distintos motivos. Un poco creo que va más por lo comunicacional y por el generar un cierto cierto impacto digamos como una cierta cuestión disruptiva de hacer algo distinto y no tanto de seguir un estilo o tener algún referente guía. Ok, ok, ok eso me parece muy curioso porque precisamente bueno pues usualmente la gente te dice ah bueno ya te recibiste ya ¿dónde está tu trabajo? ¿no? y es como que ah bueno en automático por tener un título ya tienes asegurado el pase hacia cualquier lugar ¿no? y sobre todo porque las expectativas que uno puede tener por ejemplo de un productor audiovisual es que va a ir a hacer o cine o televisión ¿no? y bueno a mí me sorprendió el paso que tú pudiste haber dado porque porque precisamente el trabajo que nosotros hicimos en la escuela pues fue una cuestión más como con un tono social ¿no? o una cuestión de mandar un mensaje y no tanto a lo musical o sea dejemos fuera eso ¿no? pero tú ¿cómo llegas a producir este videos bueno les voy a decir videos musicales tú me corriges si no los catalogan así ustedes allá sí, sí videos musicales o videoclip cualquiera de las dos ok ¿y cómo es que tú llegas a este momento a este punto de producir en esta área y digamos ¿qué de nuevo te encuentras que tú que tú no no habías realizado? A ver hay como distintos factores que llevan un poco a por qué voy a estar produciendo videoclips sin otra cosa una de de las primeras y te diría que capaz la más limitante es lo económico digamos producir por lo menos cine acá en Argentina es bastante costoso desde lo económico y desde ciertas trabas digamos burocráticas legales que hay para poder hacerlo con todas las reglas digamos que hay que cumplir para poder después eventualmente proyectar una película por ejemplo en una en una sala de cine oficial para poder tener el aval y el reconocimiento como institucional tenés que cumplir con un montón de requisitos que ya de por sí son muy costosos y estando en un país en el cual hay una devaluación constante de la moneda se complica todavía más porque vos podés llegar a ganar un subsidio un premio para producir vos lo ganás hoy de acá que lo cobras ya vale bastante menos y de ahí a que puedas salir a filmar y realizarlo el presupuesto te quedó por la mitad entonces hay como como una traba bastante grande desde lo económico lo que tiene el videoclip es que al ser una pieza más corta en duración no digo que sea más simple de producir pero sí tienen menos costos y menos despliegue a veces que puede llegar a tener un largometraje o un cortometraje mismo todo depende de qué es lo que se quiera realizar pero desde lo económico hay como un despliegue que es un poquito más lograble y realizable desde la parte como económica hoy acá entonces ese es como uno de los puntos fuertes que deriva al género no por eso te voy a decir que no me gusta o sea me encanta el mundo del videoclip me parece súper interesante el poder contar cosas nuevas en cada proyecto que es un poco como lo que estamos apuntando a hacer nosotros como equipo con el equipo de trabajo con el que venimos trabajando hace varios años ya la mayoría nos conocimos desde la facultad y se fue como mutando es eso es como poder contar muchas historias en en piezas audiovisuales de 3, 4 minutos 2 minutos dependiendo cuánto dure el tema pero es eso es poder tener guiones totalmente distintos en muy poco tiempo no sé en 3, 4 meses poder hacer por lo menos 3, 4 videos como poco y que cada uno vaya con un estilo desde la estética visual narrativa y de edición por ejemplo y despliegue de producción en particular totalmente diferentes entonces da como la posibilidad de crear mundos nuevos distintos en cada proyecto y eso y eso la verdad es que me encanta es parte de lo que te decía de poder comunicar distintas cosas y ver de qué forma comunicarlo entonces contar distintas historias en lapsos capaz más cortos de tiempo atravesado por lo musical que también está buenísimo son dos vías que si las podés complementar y potenciar quedan cosas como muy muy fuertes de impacto tanto visual como auditivo que me parece como lo más interesante ok eso me me gustó y precisamente antes de de que me respondieras eso iba a decir que que no que no se pensara esa esta cuestión de que por qué no haces documental si o por qué vas hacia el videoclip fuera de de una cuestión de necesidad económica vaya pero también la otra que me lo que me parece a mí súper interesante y un punto a recalcar es esta cuestión de cómo llevar lo que quiero hacer por ejemplo en una película de 180 minutos a llevarlo a 3 minutos 2 minutos 30 entonces eso me parece que 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 esa limitante es un detonador creativo y y y eso es algo que que me parece que si te quisiera preguntar que específicamente algo que te haya hecho decir que te haya hecho pensar que hacer un videoclip es un reto diferente a algo que ya habías realizado a ver por un lado si es es diferente el hecho de que o sea a partir de la base que en general tenés ya el tema cerrado digamos el tema musical cerrado y es como elegir si vas a contar algo desde lo visual que sea sumamente literal a lo que dice la letra por ejemplo si tiene letra y no es solamente instrumental ya ahí partís como de una cierta guía de decir bueno para dónde voy a llevar como esta esta pieza después por otro lado tenés un estilo en general no es lo mismo hacer un video de rock que un video de trap que un video de jazz no sé como que cada estilo tiene un poco sus propias características que las podés seguir o no pero que ya te van marcando una cierta línea de cómo contarlo que a diferencia por ejemplo no sé de un cortometraje o de un largometraje medio que tenés en algún punto la libertad desde el momento cero de decir bueno lo voy a orientar más para este lado o para el otro porque estás vos con esa hoja en blanco y viendo para dónde querés disparar que lo podés hacer igual en el videoclip no es que es un limitante pero si tenés otras cosas que está bueno o por lo menos a mí me parece que está bueno que estén en armonía o sea como que no sea que la imagen va por un lado a menos que sea buscado que la imagen vaya por un lado y el sonido por otro no por eso es como que se limita el hecho de poder contar historias yo creo que lo dijiste vos o sea es como sumamente interesante poder contar en 2, 3 minutos 4 minutos una historia que se entiende perfectamente y ahí te das cuenta que no es necesario tener una duración de 120 minutos para poder dar un mensaje o contar algo hay veces de hecho que es mucho más mucho más específico y concreto si dura 3 minutos a si tenés algo de 40 que capaz que no dice nada y es tiempo para llenar para llegar a un medio metraje por ejemplo o un largometraje a veces menos es más tienes toda la razón y ahorita que estabas respondiéndome se me vino a la cabeza un videoclip que me parece que es reciente que no sé si es a finales del 2020 y a principios de este pero es sobre el músico chileno Pedro Piedra sobre una canción que se llama Amar en silencio y es sobre una historia de un niño que se enamora de una niña en una iglesia y se da cuenta que esa niña es ciega y por eso no le hacía caso pero el videoclip o sea la historia en la música es una y el videoclip termina como que sacándote de contexto toda la historia que viene contando el personaje pero bueno algo así por ejemplo ese tipo de cosas son como los detonantes creativos y a mí siempre me ha interesado saber o al menos desde haber visto ese video siempre me ha provocado una angustia increíble porque digo cómo es que llegó a producir eso y por los que escuchan o nos ven si no han visto ese video los invito a verlo y saquen sus propias conclusiones pero bueno estamos llegando al final de esta entrevista de esta plática más bien y no entrevista y pues las preguntas finales son muy concisas Cami entonces vamos a empezar con tu color favorito mi color favorito es el rojo ok animal favorito no sé si tengo uno no sabría decirte cualquier animal es favorito género musical o música favorita creo que rock nacional si te voy a elegir uno me quedo con ese ok lo que más te gusta hacer no sé juntarme con amigos bueno esta pregunta siempre se reacciona como medio raro pero trauma de la infancia o algún recuerdo que te haya sucedido que tú tengas todavía en tu mente sobre tu infancia no sé creo que algo que en su momento fue así importante y por lo menos me marcó bastante fueron dos cosas por un lado los cambios repentinos de colegio a nivel primario fue como algo que marcó que en su momento fue no te digo que traumático pero sí fue fuerte y ya tampoco mucho más grande pero a los 11-12 años cuando nació mi hermanito el más chiquito son como eso que no te digo que sea traumático pero sí fue un punto de inflexión sí definitivamente de hecho algo de lo que bueno yo no me acuerdo cuando nació mi hermano menor porque afortunadamente tengo una memoria muy muy mala pero sí me imagino que para alguien que es un infante que no sabe ni siquiera sabe lo que significa papá o sea más allá de que es una figura de autoridad no vas a ver qué significa hermanito y cómo convivir con alguien con el que no te puedes comunicar de la manera en que tú ya sabes comunicarte que puede ser verbal pero bueno sí yo creo que como en este caso nosotros éramos dos que con Tommy nos llevamos un año y medio entonces siempre fuimos como muy compañeros y 11-12 años después aparece un tercero entonces es como que cambió esa dinámica no solo entre nosotros dos sino como a nivel familiar digamos llega como en un momento muy particular a nivel familiar entonces genera como un impacto mucho mayor no sé si traumático creo que sería la palabra pero sí punto de inflexión me parece como bastante acertado ok y la última más bien no es una pregunta sino una invitación ¿alguna recomendación que tú le quieras hacer a todas las personas que nos escuchan sea una recomendación de una película sea un consejo lo que sea no que se que hagan lo que tengan ganas de hacer para mí es como un poco desde ahí que no se guían tanto por por lo establecido o por el que dirán sino como si tenés ganas de hacerlo trata de buscar gente que esté en la misma y llevarlo para adelante me parece que un poco es esa tratar de poder realizar lo que cada uno tiene ganas y como un poco cliché de perseguir sus sueños pero pero sí un poco desde ese lado en un mundo que va siempre al revés capaz me parece disruptivo poder hacer algo que vaya por afuera de la norma y que sea más desde una cosa genuina de querer hacerlo y de realmente tener ganas de apuntar a eso y no tanto seguir el camino de la manada Sí, de hecho pues dicen que lo opuesto a la guerra no es la paz sino la creatividad entonces pues bueno muchas gracias Cami por acceder a este espacio por permitirnos conocerte y que a través de esta charla te conozcan más personas y que pues cómo te podemos seguir en redes sociales Mi red principal es Instagram que es cblarga m punto audiovisuales es ahí donde como voy posteando todos los trabajos que vamos sacando más que nada los videoclips que es como donde estoy ahora que vamos estrenando y demás son publicaciones que van por ahí así como como red más de de portfolio y laboral es esa ok bueno con eso con eso basta y bueno muchas gracias a todos los que han llegado hasta este punto de la plática del programa esperamos que les haya gustado que lo compartan y que sobre todo apoyen este proyecto para que puedan a través de este conocer a muchísimas más personalidades que tal vez si nos dan personalidades porque precisamente los están descubriendo pero no se preocupen siempre hay gente más aterrizada y que no necesariamente tiene que estar en estratos altos para hacer cosas muy grandes entonces nos vemos a la próxima chao chau chau